Se va a mantener en Morena, no como dice la gobernadora que se tenía que ir antier. Vamos a ver, vamos a esperar diciembre, diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó, pa' que te vayas, que sea muy cruel a Dios, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal. Y ya después, que pase mucho tiempo, que estés arrepentido. Ya mejor no les digo nada, porque estoy contento, estoy contento, estoy de buenas, porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar. ¿Por qué?